No le demos más vueltas. Vamos a grabar con advertencias incluidas y promoción de merchandising a la vista. Vamos a prepararnos un momentito un poquito de agua ¿Enviaste tu manuscrito a un montón de editoriales y todas te rechazaron? ¿Sigues preguntándote por qué nadie apuesta por tu libro? Si has escrito un libro y llevas un tiempo queriéndolo publicar, te gustaría saber cuáles son las razones más habituales por las que un editor rechaza un manuscrito. Así podrás identificar cuáles son aquellos aspectos que aún están bajo tu control y puedes cambiar con vistas a granjearte mayores posibilidades de aceptación y cómo reconocer cuáles aspectos nunca estarán bajo tu control y por lo tanto saber cómo gestionarlos. Échale un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con el Word. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigante escalista de escritores y escrituras que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, apóyame y beneficiate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com barra soy tallericola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallericola de verdad. Un tallericola me sugirió hace tiempo que hablara sobre este tema. Supongo que habría hecho unos cuantos envíos y no habría tenido una sola respuesta positiva. Ya hace tiempo de esto no soy capaz de recordar con exactitud la fecha en la que tomé nota y me quedé con el comentario. Confío que ahora Isidro Ruiz, autor de este dicho comentario, haya encontrado una editorial y su libro ya está publicado. Pero si no fuera el caso voy a compartirle y al mismo tiempo compartirte a ti una lista de 19 razones comunes que un editor tiene para rechazar un manuscrito. Aunque no siempre se tome la molestia de dar explicaciones a los autores que rechaza. Así si tú también te enfrentas a este incómodo periodo del proceso creativo podrás saber qué hacer al respecto y conocer los límites de tu poder. Pero antes date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Are you sure? Venga pues, vamos allá. Empezaré diciendo que los rechazos editoriales no suelen estar acompañados de ninguna notificación o explicación. El silencio absoluto suele ser la respuesta más habitual de un editor. Es duro y puede parecer grosero, quizá. Pero eso te parece porque eres el autor y no el editor. ¿Sabes cuántos rechazos hace un editor? ¡Montones! Si le respondiera a todos, en lugar de editar libros estaría dedicado exclusivamente a escribir y enviar correos de disculpas y excusas. La inmensa mayoría de las editoriales no cuentan con suficiente personal y dinero para dedicar esfuerzos a una actividad que no genera ingresos. Incluso las editoriales grandes practican el silencio como respuesta típica. A ningún negocio le gusta perder el tiempo y el dinero. Y esto es otra cosa que te diría. Si no lo has empezado a hacer, debes entender y aceptar que un editorial no es una organización que realiza obras de calidad. Es un negocio. A un editorial le interesa hacer dinero, como cualquier otra empresa. Dicho esto, estas son a mi parecer las razones más habituales por las que un editor rechazó tu libro. 1. El manuscrito tiene faltas de ortografía. El cuidado que hagas de tu ortografía es directamente proporcional al nivel de importancia que prestas a tu trabajo como escritor. Un editor traduce las faltas de ortografía de un manuscrito de la siguiente forma. A esta persona no le importa un carajo lo que hace. ¿Por qué me iba a importar a mí? 2. No entiendes de gramática o sintaxis. No basta que tengas cuidado con las tildes o los dedazos. Cuando tu escritura es crítica, imprecisa, gramaticalmente caótica, lo extraordinario sería que un editor quisiera publicarte. El orden en el que las palabras exponen, el sitio en el que pones o dejas de poner comas, puntos, etcétera, puede cambiar radicalmente el significado de la oración. Esto es básico. Si no controlas esto, no controlas nada. Ah, y contrario a lo que imagina la mayoría, este no es un asunto del que se debe encargar un corrector de estilo. De esto te tuviste que encargar tú. En todo caso, tu profe de lectura y redacción en la secundaria, pero sobre todo tú, con mucha práctica. Si reconoces que esta es una carencia, la única solución es aceptarla, aprender lo necesario, practicar mucho y resolverla. 3. El formato del manuscrito ha sido inadecuado. A veces el rechazo es consecuencia del formato del texto. Si el manuscrito usa tipografías jocosas o gráficamente innecesarias, pero además tiene un tamaño reducido y un espacio entre líneas mínimo, lo único que vas a conseguir es que el editor cierre el manuscrito a los pocos segundos de haberlo abierto. Leer un texto que no respira, que no es considerado con la vista del lector, un lector además al que hay que caerle bien, es un ejercicio indeseable en todos los casos. Toma nota. Times 12 interlineado doble justificado a los márgenes. Todo lo que escribas y envíes a un editorial debería tener este formato. Es estándar y lo acepta prácticamente todo el mundo. Ojo, algunas editoriales piden formatos específicos. Asegúrate de haber cumplido con estos requisitos si los hubiera. Suelen publicarlos en sus páginas web. 4. Escribes sin estilo o imitando estilos de otros. A un editor no le importa solo la obra. También le importa el autor, sobre todo cuando se trata de autores nobeles. El mercado ya está lleno de escritores y escritoras harto reconocibles. Y en un mercado tan saturado es muy difícil abrirse un hueco. No se diga ya si esperas que eso pase imitando el estilo inigualable de otros autores que ya tienen un espacio propio en el imaginario de los lectores. Necesitas un estilo personal. Uno tan único y especial que pueda reconocerse desde la primera página. Eso sí atrae a los editores. Lo contrario no. También puede ser que escribas de una forma demasiado aséptica. Es decir, hay de todo menos estilo. Es todo muy frío, muy soso, impersonal. Correcto, pero sin alma. Pasa inadvertido y deja indiferente. Vamos, si hablamos de estilo, lo que un editor querrá es que tengas uno propio y peculiar. 5. No dominas el género que propusiste. Quizá escribiste algo que pretendía ser, por ejemplo, una comedia romántica. Pero en realidad no lo es. O quizá querías escribir un ensayo. Pero tampoco lo es. A veces ni siquiera tú eres capaz de definir lo que has escrito. Y eso para un editor no es nada atractivo. Porque al evaluar tu manuscrito se preguntará cuáles son las formas propias y reconocibles de la obra que le ayudaría luego a presentarla y darla a conocer. ¿Tú comprarías algo que en realidad no sabes lo que es? Piénsalo. El problema no es que hayas fusionado géneros o subgéneros. El problema es que digas que has escrito algo que en realidad no es tal. Y encima no sepas qué es realmente lo que escribiste. 6. El libro no es tan bueno como creías. A cualquier autor le cuesta asimilar que su obra sea un fiasco. Pero aunque sea una mierda tener que enfrentarse a este shock, a veces los rechazos no tienen más vuelta. Quizá tu libro es malo y punto. Sobre todo si es el primero. No te limites a esperar comentarios de editores. Busca la retroalimentación de otros profesionales que puedan ofrecerte una retroalimentación no objetiva. Como la mía, por ejemplo. Si evalúas que la obra requeriría mucho más trabajo del que ya la invertiste, quizá te convenga renunciar a ese manuscrito y volver a intentarlo. O definitivamente dar borrón y aprender una aventura creativa nueva y completamente distinta. Que no se te enquiste la vida en el primer manuscrito. No vale la pena. 7. No tienes ni pajolera idea de argumentación y construcción dramática. Esta razón te importa, sobre todo si enviaste una novela o un libro de cuentos. Vamos a ver. La construcción dramática y la argumentación tiene unas bases, unos mínimos que exigen una inversión de tiempo de práctica a cualquier escritor. Si no has acumulado suficiente experiencia antes de escribir el libro que esperas publicar, lo más probable es que tu manuscrito no refleje dominio alguno de esos fundamentos. Quizá tu prosa no sea mala, pero si no sabes construir y contar historias, tu retórica y qué tan hábil seas de escribiendo escenarios no van a convertirte en narrador. 8. Escribiste sobre algo que desconoces o no te apasiona de verdad. Es común que un escritor entusiasta, generalmente primerizo, se proponga escribir un libro sobre un tema que desconoce de manera profunda. Quizá elegiste el tema de manera circunstancial o tal vez porque estaba de moda. En cualquier caso, la consecuencia de no escribir sobre lo que realmente conoces y te importa y te implica de manera personal es que haces una representación inadecuada de esa realidad y terminas transmitiendo ideas imprecisas o totalmente incorrectas sobre esa realidad. Un editor percibe esto con mucha facilidad. Para que no te pase, habrás de refinar tu personalidad creativa y perspectiva artística, darle vueltas al coco y sostener conversaciones contigo mismo hasta dar con aquello que en la vida te mueve de verdad y te empuja a construir ideas propias que luego inevitablemente necesitarás compartir a través de la literatura. Nueve. Formalmente es tan complejo que ni tú lo puedes explicar. Puede que se te haya pasado la mano enredando tramas y desorganizando el orden espaciotemporal. Suele pasar cuando te pones a escribir influenciado por obras fragmentarias y no lineales o también cuando tienes muchas subtramas abiertas. El problema no es que hayas explorado las estructuras que rompen la linealidad, es que lo hayas hecho sin una justificación dramática y encima no seas capaz de explicar y definir la estructura de tu propia obra. Considera que un editor necesita tener una visión totalitaria de la obra, incluso antes de ponerse a leerla. Si no puede imaginar o intuir tu propuesta estructural ni siquiera después de haberte leído, ¿cómo esperas que lo haga un lector? Ningún editor apostará por un proyecto así, a menos de que sea la bomba y seas el próximo Julio Cortázar. Pero vamos, ya te digo que incluso en estos casos te va a costar encontrar a un editor que esté tan loco y que quiera apostar por una obra con un alto grado de complejidad estructural. Pero oye, que no es imposible, ¿eh? Inténtalo. Seguro lo consigues. Si la obra es buena, seguro lo consigues. Nueve. Enviaste el manuscrito sin contemplar la línea editorial y conocer su catálogo. Las editoriales tienen catálogos y dichos catálogos, colecciones. Puede ser que los libros que un sello suele publicar no se parezcan ni mínimamente al tipo de libro que tú escribiste, pero aún así lo enviaste, lo que te convierte oficialmente en un acosador. ¿No te tomaste la molestia de evaluar si ese editorial podía realmente dar luz a tu proyecto? ¿Por qué iba el editor a tomarse la molestia de evaluar un libro que no encaja en su línea editorial? Es justo, ¿no? El editor te atenderá en la medida en que tú le hayas atendido primero, desde tu casa, a solas, sin que lo molestes y te pongas pejiguera pidiéndole que te regale tiempo de su vida para leer tu manuscrito. A los editores les gusta saber que tu libro se parece en algún grado, guardando las salvedades, a uno o más de uno de los libros que ha publicado. 11. Enviaste un email genérico a 80 editoriales diferentes. El mundo editorial no es tan grande. Imagínate que hubiera cinco jefes. Todos reciben tu currículum y a todos les dices que te encantaría trabajar en su empresa porque es la mejor del sector y ellos son los mejores jefes. ¿Crees que los cinco te van a creer? ¿Pensarán que eres auténtico? Puede que el mensaje con el que hiciste contacto por primera vez haya sido demasiado impersonal. Se nota cuando no te importa en qué editorial se publique tu libro mientras se publique. Eso lleva a pensar a los editores que no te importa tu carrera. Lo que te importa es publicar ese libro que escribiste. Recuerda que a los editores les gusta invertir en autores que sigan produciendo libros, no en libros que podrían pasar a la historia sin pena ni gloria. 12. Solo enviaste tu libro a sellos grandes. Tu ambición es buena, pero puede llegar a ser demasiado si no has refinado tu oficio literario y estás esperando que tu manuscrito se publique en planeta o en alfaguara a la primera de cambios. También puede ser que hayas alcanzado un nivel muy bueno y que tu libro sea muy bueno. Pero si no has publicado en editoriales, aunque sean pequeñas, e incluso si lo hubieras hecho, los grandes ellos siempre miran con mucho cuidado a quién publican y por qué. Además de que suelen trabajar con intermediarios como agentes literarios, otros editores o incluso otros escritores. No te corto las alas, por supuesto, pero ten en cuenta que las grandes editoriales tienen grandes autores. Aspira a llegar alto, pero no esperes que te haga llegar hasta allí el sello de un editorial. Allí solo llegarás por tus propios méritos literarios. Cuando consigas llegar a esas alturas, las grandes editoriales se van a pelear por ti. 13. No enviaste una propuesta editorial y una carta de presentación. Cuando envías un libro, es necesario que lo acompañes de una propuesta editorial y de una carta de presentación. Es algo parecido al currículum y a la carta que se envía al jefe que quieres que te contrate. Si no enviaste estos documentos junto a la novela, es como si no hubieras enviado nada. Los editores no suelen abrir y ponerse a leer sin más los manuscritos que reciben, sobre todo si se trata de autores desconocidos. Necesitan saber quién lo escribió y qué tipo de libro es, entre muchas otras cosas de carácter económico y formal. Solo al saber este tipo de cosas, el editor considerará si debería o no invertir tiempo y dinero en evaluar tu libro, en evaluarte a ti como autor. Le estás ahorrando tiempo o le estás ayudando a gestionar mejor su tiempo, el tiempo del que dispone. Si tu propuesta y carta de presentación le seduce, abrirá tu libro. De lo contrario, no cuentes con ello. Aprovecho para recordarte que si necesitas trabajar en una propuesta editorial y una carta de presentación, puedo ayudarte con ello a través de la consulta, al doctor narración. Esto, obviamente considerando que el libro ya está genial y no necesita que le metas mano. En este caso, lo mejor sería que te enfrascaras en un ciclo de coaching literario. 14. La editorial no recibe manuscritos no solicitados. A veces el rechazo no tiene nada que ver contigo o con la calidad de la obra. Sencillamente no trabajan con obras que ellos no hubieran solicitado. ¿Es triste? Sí. ¿Parece que se te cierran las puertas? No solo te lo parece. Es que te cierran las puertas en las narices. Si un editorial dice que no recibe obras no solicitadas, lo que te está diciendo es que las fuentes que utiliza para recibir y evaluar nuevos manuscritos, no será nunca directa. Entiéndase autor-editor. Estas editoriales utilizan esto como un gran filtro que les ayuda a reconocer libros y autores de gran calidad. Si aspiras a publicar en alguna editorial que no reciba manuscritos no solicitados, te recomiendo cambiar de estrategia y en lugar de buscar que las puertas de ese editorial se abran, procura buscar a un agente literario que te represente y que te pueda abrir las puertas de ese sello que te importa tanto. 15. La editorial no tiene tiempo y dinero suficiente para leerte. No todas las editoriales gozan de personal y fondos para hacer un trabajo que requiere de fondos y gente para hacerlo en condiciones. Esta es la realidad de la inmensa mayoría de las editoriales, por triste que sea. Si te han rechazado puede deberse a esta simple razón. Considerar que a veces los rechazos no tienen nada que ver con la calidad de tu obra es beneficioso y necesario porque no te corta las alas y te recuerda que solo debes seguir tocando puertas o buscando alternativas. 16. La editorial calcula que tu libro no recuperará la inversión. Quizá tu libro sea bueno, quizá encaja en la línea editorial, pero quizá la experiencia del editorial le lleva a creer que es demasiado riesgoso publicarte. 16. Generalmente, un editor hace una prospección de ventas del libro que evalúo. Si el retorno de la inversión no es el que su empresa requiere en esos momentos, aunque el libro le haya gustado mucho, decidirá apartarlo y postergar la edición. Si esto llega a pasarte, la cosa no es tan mala, porque tu libro está bien. Solo no ha encontrado el sello editorial idóneo para publicarse en ese momento. 17. Puedes celebrar porque te han respondido, cosa que no es habitual, te han dado una explicación y, lo más importante, han reconocido el valor de tu trabajo. 18. Lo que no han podido es invertir dinero en ti y en tu obra porque si lo hicieran se irían a la quiebra. Tú no los llevarías a la quiebra. Lo haría el balance de sus aciertos y errores económicos, es decir, las pérdidas y ganancias obtenidas de todo lo que han publicado hasta ese momento. Algo que un escritor novel podría traducir fácilmente en una tragedia innecesaria porque él lo está pensando como el editor. 17. No es un buen momento para publicar tu libro. Bajo esta excusa caben muchos tipos de razones. No se puede asegurar que un editor quiera decir tal o cual cosa cuando responde a un autor de esta manera. Pudo referirse al contexto social, político o cultural. Quizá no es apropiado para el tema que aborda tu libro o la perspectiva que defiendes. También puede deberse a que no están de moda los libros largos, los libros cortos o los libros medianos. A que ese año tenía previsto publicar mayoritariamente libros de mujeres afganas o de cocineros que salen en la tele. Pero al igual, ese editor está indispuesto y no tiene sentido que escarbes y descifres sus razones. Lo único que verdaderamente importa es que tu libro le gustó lo suficiente como para considerar que lo publicaría en otro momento. Ya dependerá de ti si te merece la pena esperar o mejor sigues buscando a un editor que deje de poner excusas imprecisas. 18. El editor tiene referencias sobre ti, pero no son las mejores. Si no eres un primerizo y te ha dado tiempo de dar unos cuantos pasos en el mundillo literario, quizás ha acumulado suficiente fama como para que los editores tengan referencias sobre ti. Esto generalmente es bueno, excepto cuando las referencias que tienen provienen de gente a la que no le caes bien o con la que tuviste algún problema. Esto puede llegar a darse porque el mundo literario no es tan grande y porque somos personas. No te esfuerces demasiado en averiguar si esta es o no la razón del rechazo. Pero tampoco tendrás que darle muchas vueltas al asunto si caes en la cuenta de que los involucrados tienen vínculos contigo y comparten un pasado turbio. Si recibes algún rechazo por razones como esta, no le des cuentas. Tu libro es bueno, encontrar a editor tarde o temprano. También te digo que hace falta haber removido mucha mierda en el camino para que un editor tenga referencias negativas sobre ti. No te vendría mal replantearte la manera en que estás conectando con otras personas dentro del campo literario. Y no digo que el problema lo tengas tú, pero ¿y si lo tuvieras tú? 19. Eres desconocido y no has ganado ni un mínimo de reconocimiento. Finalmente, ¿una razón común que pocos editores van a reconocer públicamente? Es que no te conoce nadie y vender tu libro, aunque sea bueno, le resultará tremendamente difícil. Pasa tanto en editoriales grandes como en pequeñas. Pero si una editorial grande se interesa por tu libro porque es buenísimo, no le importará invertir dinero en darte a conocer. Aquí podría enfrascarme en un debate porque no falta gente que se indigna cuando le plantean ser más activo en redes sociales, trabajarse una página web, aparecer de vez en cuando en los eventos del gremio, etc. Es común que los autores piensen que su obra debería bastar. Y no es que les falte razón, pero la realidad del mercado es que sin demanda la oferta se queda en los almacenes o en el cajón del escritorio de tu despacho. ¿Y qué dijimos al comienzo? Las editoriales son un negocio y quieren hacer dinero con tu libro. Si ellos hacen dinero, tú publicarás y quizá también hagas algo de dinero con ellos. Todos contentos. Si eres completamente desconocido y no te has ocupado en darte a conocer ni lo más mínimo como escritor o escritora, que no te sorprenda que haya rechazos, sobre todo al comienzo de tu carrera. Solo en la medida en que acumules algo de experiencia y visibilidad, conseguirás atraer a los editores sobre tu figura artística y tu trabajo literario. ¿Esto significa que te deberías cotizar en las redes y buscar seguidores? ¿Quiere decir que sin seguidores en las redes ningún editor te va a pelar? No o sí, según se quiera ver. También te lo puedes plantear de otra manera, en otro plan. Por ejemplo, ganando algún premio literario, premios pequeñitos, ayuntamientos, bibliotecas, cosas locales. Siempre se hace algo de divulgación sobre esos premios y eso siempre, ya que no, te pone un poquito en la palestra. Más que en seguidores, piensa en lectores potenciales. Si las personas se interesan por tu actividad en internet, sobre todo literaria, pero internet ayuda mucho a que eso suceda. Si atraes la atención de la gente sobre tu actividad en línea, en la que te conviene ser particularmente creativo, existen muchas probabilidades de que esas personas se conviertan eventualmente en tus lectores. Al sacar un libro, querrán leerte, comprarlo. Eso le interesa mucho a un editor. ¿Estás obligado a esto? No. Pero si quieres seguir evitando rechazos, consideralo. Digamos que podría sumarte algunos puntos. Dicho todo esto, no se te olvide que a Gabriel García Márquez le rechazaron 100 años de soledad unos años antes del boom literario. A Ernesto Sábato le rechazó todo Buenos Aires cuando quiso publicar el túnel. Lo mismo pasó con el Aleph de Borges. A J.K. Rowling le rechazaron 12 veces Harry Potter. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust fue múltiples veces incomprendida. Ah, ya se paró. Vaya tela. No sé si he conservado el mismo cuadro. Milagros no puedo hacer. Se me acabó la puta batería de la cámara. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust fue múltiples veces incomprendida y rechazadísima porque no se podía entender que alguien escribiera durante 30 páginas cómo da vueltas sobre la cama antes de dormir. Agatha Christie insistió durante cuatro años para que una editorial publicara su primera novela. El diario Diana Frank tuvo aproximadamente 15 negativas antes de ver la luz. A George Orwell le dijeron que las historias de animales no venden cuando quiso publicar Rebelión en la Granja. A Margaret Mitchell le rebotaron 38 veces seguidas antes de que se publicara lo que el viento se llevó. A Joyce le dijeron que su Ulises era escandalosamente obscena. A Lolita de Nabokov la tacharon de nauseabunda e incluso para un progresista y le recomendaron que la escondiera bajo una piedra durante mil años. La historia de la literatura está llena de grandes autores que antes de publicar sus obras maestras fueron rechazados. Incluso rechazadísimos. O sea que lo mejor es que te vayas haciendo a la idea de que el rechazo editorial forma parte de los gajes de este oficio y por difícil que sea sobrellevarlo es algo de lo más común. Si quieres que tus obras se publiquen de lo único que te debes de ocupar es de que sean buenas, estén bien escritas, sean originales y apasionantes. Es decir, céntrate en lo que importa, escribir como un pro. Lo demás se irá dando. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al vídeo y compártelo. Suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com barra boletín y rellena el formulario. Espero que esta lista de razones te sirva para gestionar mejor el rechazo editorial. Me gustaría saber tu experiencia si alguna de las razones que expuse no contempla tu caso. Déjamela saber en los comentarios. Quizá podemos añadir alguna nueva razón a la lista. Yo soy Israel, pintor, coach, literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son dos días y en uno hay bloqueo. Chao.